El departamento del Tolima es privilegiado por la fecundidad de sus tierras para el cultivo de caña de azúcar y otros renglones de la economía agrícola. Como ejemplo, tomamos el ingenio azucarero de Pajonales, donde la tecnificación de los métodos de cultivo se viene logrando desde el año de 1945. La fumigación, que se hace con sistemas prácticos y eficaces, preserva a los cultivos de las plagas tan comunes en los climas tropicales. La cogienda de caña, que ocupa la mayor parte del día hasta que el crepúsculo empieza a caer, se hace por manos experimentadas y laboriosas de mil trabajadores, que con el filo de sus machetes cortarían un pelo en el aire. Miren ustedes cómo esta perfecta combinación de esfuerzos se encamina al solo fin de tener mañana reservas para los mercados nacionales, de cuyo rendimiento económico estos hombres del agro obtendrán el sustento de sus familias. Una vez cumplido el proceso de preparación de la caña en los trapiches, 13.000 tambores de miel de purga irán a procurar el robusto levante de ganados y 200.000 litros de alcohol serán empleados en los menesteres de la ciencia y la industria. En esta plantación de 3.500 hectáreas, se obtienen cada año 280.000 quintales de azúcar refinada de gran demanda en el exterior. En esta forma el Tolima contribuye al progreso nacional. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.